Quedan 17 días para la gran final de la Champions, Liverpool-Real Madrid. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hacer la típica predicción, pronóstico, como queráis llamarlo, de la final de la Champions. Hemos hecho hasta ahora todas las predicciones de octavos, de cuartos, de semis. Y va tocando ya la final, porque quedan ya 17 días. Además, cuando llegue el día, bueno, el día antes, haremos una previa bien amplia de cómo llegan los equipos, las alineaciones probables, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver también las que creo que podrían salir, lógicamente, contando con cómo están los jugadores ahora mismo. Porque claro, ayer ya sabéis que Fabiño se lesionó, se retiró lesionado del campo. No se sabe todavía el alcance de la lesión, pero podría perderse la final. Y claro, hablar ahora de alineaciones, pues es un poco tirarse un triplazo, ¿no? Entonces, mejor hacer la previa en condiciones cuando llegue el día. Pero vamos a hablar un poco de cómo llegan los equipos, cómo los veo, qué claves veo para el Madrid para ganar la Champions, las mismas para el Liverpool, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien he dicho antes, las predicciones de Champions las hemos ido haciendo tanto en octavos como en cuartos como en semis. Y he de decir que en octavos solo fallé una, que fue la de la IAS-Benfica, que di a la IAS que pasaba y pasó la IAS-Benfica. En cuartos solo fallé una, que fue el Villarreal, que pasó contra el Bayern. Y en semis acerté las dos, acerté que pasaba el Liverpool y acerté que pasaba el Madrid. Sí, he acertado todos, menos dos en todas las rondas de la Champions. Vamos a hacer una predicción de la final y vamos a ver si la vuelvo a acertar porque me habré sacado lo que viene siendo el... Bueno, no voy a hablar porque igual YouTube me censura el vídeo si digo estas cosas, pero bueno. Ya me entendéis todos, ¿no? Vamos a hacer una predicción, bueno, rápidamente, Liverpool-Grad Madrid, cómo llegan ambos equipos. A ver, la trayectoria en Champions del Madrid ha sido envidiable. Es decir, hemos eliminado al PSG, a la mejor delantera de la historia del mundo del fútbol de los últimos años, con Messi, Neymar y Mbappé. Hemos eliminado al Chelsea, al actual campeón de la Champions y hemos eliminado al Manchester City, al mejor City de los últimos años de Pep Guardiola. Hombre, a ver, si la ponemos en contexto con el Liverpool, ¿qué queréis que os diga? Pero tiene mucho más mérito la del Madrid porque el Liverpool ha eliminado al Inter de Milán, ha eliminado al Benfica y ha eliminado al Villarreal. Es decir, lo más complicado me atrevería a decir que ha sido el Inter de Milán, con respeto hacia el Benfica y hacia el Villarreal, que lógicamente Villarreal ha hecho una Champions increíble, pero creo que el Inter de Milán es un equipo que, si me tocan Champions, me pondría más problemas que el Villarreal seguramente. Entonces, bueno, creo que lo más complicado para el Liverpool fue en octavos contra el Inter. Además fue el partido que más le costó, la eliminatoria que más le costó. Entonces, bueno, llegan los dos a la final. Lógicamente, cada uno por un camino distinto, porque uno no ha tenido que enfrentarse a un rival complicado nunca y el Madrid ha tenido que complicarse la vida porque se ha enfrentado a los más difíciles, le ha faltado el Bayern Múnich ya, porque le quitas al Chelsea y le metes ahí al Bayern y diría que es la Champions más complicada de la historia, ganarla. Y encima en la final te enfrentas a un Liverpool. El Liverpool que está increíble, que el año pasado tuvo un mal momento porque tuvo toda la plantilla lesionada todo el año, Thiago que no se acoplaba y tal, y pasó un mal año el equipo de Klopp, pero el Liverpool desde que llegó a Klopp ha sido una máquina. Cada año está siendo mejor y este año está en un nivel impecable. Es decir, ayer ganó en la Premier, vuelvo a meterle presión al City, quedan dos partidos de Premier, lo tiene complicado, no voy a mentir a nadie, lo tiene bastante complicado ganar la Premier, pero ya ha ganado la Carabao, tiene la final de la FA Cup este fin de semana, que si puedo, reaccionaré. Es el sábado a las 6 menos cuarto. No sé si estaré en casa, si me pillo en casa, reaccionaremos en directo al partido y igual luego lo subo al canal. Y luego la final de la Champions, es decir, puede ganar los cuatro títulos todavía, cosa que nadie ha conseguido en la historia en Inglaterra, ningún club, ningún entrenador. Entonces creo que hay que tenerlo ahí en balanza, porque lógicamente sé lo que va a pasar. Los antimadridistas, cuando se enfrentó el PSG al Madrid, todos querían que ganase el PSG y todos decían, no, el PSG se va a eliminar. No lo eliminó el Madrid. Luego con el Chelsea lo mismo, luego con el City lo mismo y ahora con el Liverpool lo mismo. Y cuando perdían contra el Madrid decían, no, pero es que el PSG está Pochettino, que no está muy allá, el Chelsea, bueno, ya no es el Chelsea el año pasado, el City, bueno, es que tuvo mala suerte, porque tal. Con el Liverpool la excusa, no sé cuál será, pero vamos, el Liverpool está intratable. Es decir, es un equipazo que sinceramente, creo que lo dije el día del último sorteo que vimos de Champions, que yo el Liverpool no lo quería, porque creo que es el rival que más daño le puede hacer a Madrid. ¿Por qué? Porque lo veo muy similar, lo veo muy parecido a Madrid en el sentido de que no le hace falta tener el balón mucho rato, no le hace falta estar haciendo un gran partido para que te lo gane. Es decir, el Liverpool gana muchos partidos sin ser mejor que su rival, porque con las balas que tiene arriba y con las contras que tiene, con lo bien que está trabajado el equipo, con la buena presión que te hace arriba y tal, en cualquier momento haces así y te marca uno o dos goles, es decir, contra el Villarreal, ya lo vimos en la vuelta, en diez minutos le marcó tres goles al Villarreal. En una primera parte horrible, pero en la segunda salió un pelín más enchufado y en diez minutos tres goles, cosa que, si bien recordáis, el Madrid le hizo al PSG. Es decir, es un rival que no va a poner las cosas muy complicadas porque es como nosotros, es un equipo que no va a querer tener la bola, que si la tienes tú le va a venir hasta mejor, es un equipo que en cualquier acción tonta te va a poder marcar un gol y por eso le tengo mucho miedo. ¿Y por qué? Porque tiene al mejor entrenador del mundo desde mi punto de vista, es decir, no lo tengo ahí por cualquier cosa, para mí es el mejor entrenador del mundo. Hay mucha comparación con Guardiola, el otro día saqué un tuit con lo que se gasta Guardiola frente a, por ejemplo, lo que se gasta Klopp, no tiene ni punto de comparación, ¿no? Ganando cuando tienes un equipazo brutal, cuando te has gastado millones y millones y millones y millones, es mucho más fácil que cuando vas dejándote millones en alguna parte del campo. Sí que es cierto que el Liverpool fichaba a Van Dijk muy caro, es cierto, y a Van Dijk también muy caro, pero saliendo de ahí, Alisson quizá, que fue en 50 millones o algo así, el resto de fichajes no han sido caros. Luis Díaz, este mercado, 45 millones le salió de Loporto, tampoco es que sea gran caro, que sea un gran fichajazo. Por ejemplo, si tiene el banquillo, tiene a Grilis, que son 120 millones. Ha fichado a Haaland, que a saber por cuánto asciende la operación, pero en torno a unos 200 o 250 millones. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Pero para mí, mejor entrenador es Klopp que Guardiola. Pero estos son gustos personales, esto ya es opinión, esto ya cada uno tiene la suya. Lógicamente los del Barça van a decir Guardiola, es obvio, pero los que no son del Barça, creo que en comparación, la mayoría diría que Klopp, en vez de Guardiola. Pero bueno, en fin, que lo dicho, centrándonos un poco más en la final, vuelvo a repetir, creo que el Liverpool va a llegar más desgastado. Esto también es una excusa que pueden poner la gente cuando si gana el Madrid la final de la Champions, que ahora veremos a quién doy favorito. Si gana el Madrid la final de la Champions, la gente dirá que es que el Liverpool llegaba cansado, con bajas, tal, porque de momento tiene nada de Fabinho, veremos a ver si tiene más o no. Pero sí que es cierto que van a tener que competir hasta el último día. Ayer estuvimos reaccionando al partido de Liverpool a la vez que el del Barça, y yo se lo decía a la gente, nos conviene que el Liverpool gane a la Aston Villa para que siga en la lucha por la Premier y tengan desgaste hasta el último día, hasta el domingo antes de enfrentarse al Madrid. Entonces, que juegan contra el Wolves en la última jornada de Premier. La idea es que el Liverpool llegue hasta esa jornada y ojalá gane la Premier, pero llegue con opciones de ganarla esa jornada para que se desgasten al máximo. Entonces, bueno, viendo eso, poniendo en comparación, el Madrid puede trabajar desde ya, desde ya, ese partido de final de la Champions. Bueno, se está trabajando desde hace una semana en esa final de la Champions. Klopp no puede hacer lo mismo. Klopp tiene que trabajar la final de la fe acaba ahora, el próximo partido con el Southampton fuera de casa, la última jornada contra el Wolves y llegan con opciones, y ya una semana antes preparar el partido del Madrid. Entonces, en ese aspecto el Madrid llega mejor, más descansados, más trabajados hacia ese partido, más trabajados entre comillas, porque tácticamente ya sabéis que Ancelotti no trabaja mucho. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que con la mente puesta en el Liverpool desde ya, cosa que el Klopp no puede, que el Klopp no, que el Liverpool no puede hacer con el Madrid hasta que no termine el partido con el Wolves. Y ahora ya por último, yendo rápidamente a las posibles alineaciones que vería a día de hoy. Bueno, Fabinho hay que quitarlo de aquí porque no se sabe si va a llegar a la final de la Champions, ¿no? Si no juega Fabinho, será Enderson el que actúe y de pivote. Con Alisson en portería, Arnold por la derecha, Robertso por la izquierda, Van Dijk con AT de centrales, con Enderson, Thiago y Keita en el centro del campo, aunque cuidado, no entre ahí Milner, que tiene más experiencia. Jones no creo, porque Jones es un chaval más joven y Keita puede... Ante la falta de Fabinho, Keita seguramente incluso puede el que sea así esto. No creo, será Enderson el que actúe y pivote para sacar el balón jugado y Keita el que esté por delante. Entonces, sinceramente veo esto más posible, pero no descartemos la entrada de Milner por Keita. Y en el centro del campo, si falta Fabinho, repito, que hay que ver para cuánto tiene de lesión. En banda, Salah y Luis Díaz, creo que Luis Díaz está haciendo un final de temporada muy bueno. A ver, el chaval es muy bueno, acaba de llegar a Liverpool, pero es que se ha aclimatado muy rápido al conjunto red. Entonces, creo que en esa fila de Champions creo que partirá de inicio. Y luego arriba, Mané con total libertad. Se ha ido cargando un poco Luis Díaz a Firmino, la verdad, sí que es cierto que salía de lesión Firmino y tal, pero de momento, yo diría que Luis Díaz sería el titular para ese partido de Champions. Luego veremos a ver cómo llegan los jugadores, porque tienen todavía tres partidos complicados, el de la FHK y los dos de Premier. Hay que ver cómo llegan y hay que ver si hay lesiones o no, pero el de Liverpool me atrevería a decir a día de hoy, a 11 de mayo, que sería este el once titular. Y en el de Madrid lo tengo más claro que clarinete. Es decir, si no hay lesiones, si Alaba llega, que sigue recuperándose la lesión, el once de Madrid va a ser curta en portería, Milita Alaba, Carvajal, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema. Es decir, no tengo ningún tipo de duda. Creo que la gente del Madrid tampoco tiene ninguna duda de que va a ser este el once. ¿Camavinga está mejor que Kroos? Sí, pero no va a jugar. Me rompe el alma, pero os lo digo de ya para que no os penséis que Kroos va a ser suplente ese día. No. Es decir, Kroos va a ser titular. Además, sí que es cierto que para el partido con el Liverpool, como el Liverpool seguramente nos dé el balón, con balón el Madrid suele estar mejor Kroos, pero sí que es cierto que con un equipo como el Liverpool que te hace esas transiciones tan rápidas, yo sacaría en el medio a Camavinga porque es un tío que te puede cortar Kroos ante una transición rápida es difícil que te corte. Pero bueno, va a jugar Kroos. Es decir, esto no es lo que quiero, esto es lo que creo. Ya iremos a lo que quiero cuando hagamos la previa ya bien amplia el día antes de la final de la Champions, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto a día de hoy es lo que veo. Pelígueros del Liverpool, lo que acabo de decir, transiciones muy rápidas, te roban y en dos pases están en tu área metidos. Clave, sobre todo, Mendy, que tape a Salah. Es decir, creo que tenemos un lateral muy bueno para tapar a Salah, de los mejores, bueno, el mejor lateral izquierdo defensivamente hablando del mundo para mí es Mendy. No tengo ningún tipo de dudas, no tengo, bueno, tengo pruebas y no tengo dudas de que es el mejor lateral izquierdo defensivamente hablando. Que sigue luego que con el balón en los pies y tal puede ser muy torpe y todo lo que queráis. Pero para tapar a Salah, si me das algún lateral izquierdo de todo el mundo, te elijo a Mendy antes que a cualquier otro. Eso no tengo dudas. Para tapar a Luis Díaz, veremos a ver Carvajal. Está acabando muy bien la temporada, eh. Está acabando muy bien la temporada de Carvajal y yo confío en que llegue a la final de Champions en su mejor nivel y sea capaz de tapar a Luis Díaz porque también es otro peligro. Y luego Mane, sí que es cierto que delantero para mí pierde mucho cuando ha jugado ahí delantero. Tiene mucho gol, eso es cierto, tiene mucho gol, pero pierde bastantes cualidades que tiene Mane entrando desde banda. Pero confío en que Militao se recupere aquí a final de temporada no de lesión, sino de nivel porque hemos visto a Militao un tanto pobre de nivel en estos últimos partidos. Espero que llegue a 100% a la final de Champions y Alaba lo mismo. Si no juega Alaba, Nacho al centro y ya está. Es decir, Nacho lo hace bien cuando juega. Entonces hay que estar muy pendiente de Mane porque entra entre líneas y ante los centros de salado de Luis Díaz tiene mucho peligro, la verdad. Y es el mayor peligro que le veo al Liverpool. En el centro del campo no me preocupa a Enderson, no me preocupa a Keita, Thiago cuando tiene el día bueno sí, pero creo que Casemiro Modric-Cross en el centro del campo es mejor que el del Liverpool, es mucho mejor que el del Liverpool. Entonces no me preocupa el centro del campo del Liverpool, pero sí me preocupa muchísimo la delantera, los tres de arriba, con los cuales Casemiro tiene que estar metido aquí entre Alaba y Militao para evitar, pues eso, las entradas de Mane. Y es que luego ni Thiago ni Keita suelen entrar. Keita alguna vez, pero tampoco tiene mucho peligro Keita cuando entra entre líneas. Entonces el Liverpool lo bueno que tiene es que desde el centro del campo no puede llegar a sorprender con ningún tío. Jones a veces sí, Jones cuando ha jugado sí, pero no creo que Jones sea de inicio en la final de la Champions, la verdad. Entonces, ya digo, máximo peligro del Liverpool, las bandas, los tres de arriba y también los centros de Arnold y de Roberson. Por eso yo creo que Valverde saldrá para tapar un poco a Roberson esas subidas y me da un poco de miedo a Arnold porque Vinicius no creo que le siga mucho y este es el problema también. Cross aquí, Cross no va a tapar tampoco mucho a Arnold, entonces aquí si estuviera Camavinga sí que puede actuar cayendo a banda para ayudar un poco a Mendy con Salah y con Arnold. Cross no, cuidado ahí, cuidado a eso, porque si juega a Cross vamos a sufrir mucho por esa banda de Salah y Arnold. Así que, bueno, por aquí un poco el análisis rápido de la final de Champions, vamos ahora con la predicción a quién doy favorito para la final de la Champions. A ver, si los dos equipos llegaran en las mismas condiciones de partidos, jugados y tal, que no llegara con tanto descanso el Madrid y demás, a ver, en una, bueno, antes de nada, en una final de Champions para mí no hay favoritos, en una final de Champions siempre llegan los dos equipos al mismo nivel, es decir, siempre queda en la misma sociedad solo los dos equipos porque en una final es que no hay favoritos, es que lo tengo clarísimo, en una final no hay un equipo que llegue mejor, no hay un equipo que llegue peor, no, pero sí que es cierto que si te paras a ver lo que he dicho al principio del vídeo, cómo llega un equipo y cómo llega otro porque van a llegar muertos físicamente los de Liverpool y los de Madrid más descansados, pero también hay otro hándicap ahí porque el Liverpool va a llegar con ritmo de competición y el Madrid no porque no es lo mismo jugar la final contra el Chelsea, la final de la FA Cup jugando de todo o contra el Wolves que jugar en liga contra el Getafe que es el patio que nos queda y contra el Betis creo que nos queda también que bueno, el del Betis pues sí que puede ser un partido de nivel, pero no te juegas nada no es al fin y al cabo lo mismo. Entonces, si tengo que dar alguno favorito por encima de otro por muy poquito, por cómo ha ido esta Champions, por lo que nos han demostrado y tal y por la experiencia que tiene Madrid en las finales de Champions las finales de Madrid las suele ganar casi todas es decir, ha perdido muy poquitas a lo largo de su historia voy a dar favorito a Madrid no puedo hacer otra cosa no es por colores sinceramente no tiro porque sea de Madrid tiro por lo que nos ha demostrado el Madrid en esta Champions que puede con todo y con todos porque llegan más descansados y porque tienen mucha más experiencia que el Liverpool en las finales de Champions y porque ya le ganamos una Champions entonces que sí que fue por Carios y por todo lo que queráis pero se la ganamos entonces voy a dar por muy poquito favorito 51% para Madrid 49% para Liverpool porque ya digo que no hay favoritos en las finales de Champions pero si me tengo que mojar me mojo por la parte del Real Madrid así que ojalá levantar la decimocuarta ojalá ganar ahí en París otra Champions más y ya digo lo analizaremos más profundamente los días antes de la final no os preocupéis la semana de Santa va a ser brutal así que chicos si os ha gustado el vídeo espero que lo agradezcáis con un pedazo de like que os suscribáis que activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos que comentéis que os ha parecido a vosotros el vídeo cuáles son las claves y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!